Joey Jordison, que es mi batería favorito Sí, de la historia Salió de la nada un enanito, un tío que mide metro sesenta toca los pedales con las puntitas y de repente el enano cabrón saca su propuesta y su propuesta tenía unos bombos y unas cosas que nadie de la época se estaban imaginando, era un tipo que dilucidó cosas que el resto de la humanidad tardó diez años en ver ahora se le vino el mundo encima, tuvo una enfermedad horrible y murió de sobredos y murió. No se sabe tío, no ha quedado nunca claro Joey Jordison Dicen que de la enfermedad esa pero tampoco yo no entendí mucho esa enfermedad fue muy fea su salida de Slipknot, eso también es verdad nunca la entendió nadie, yo no acabo de entender ¿qué pasó ahí? Yo creo que tuvo la enfermedad en efecto, esto ya es mi opinión, vale cero yo creo que tuvo la enfermedad y cuando intentó transmitir la enfermedad a sus compañeros yo creo que sus compañeros pensaron que eso venía de la droga, o igual ni siquiera estaba enfermo y era un colgado, o igual ni siquiera era un colgado y estaba enfermo, yo que sé no lo sé, o igual está vivo y todo eso es una mentira o igual está vivo todavía, que pase eso muy chico